Toma uno, mi ciudad, principio. Mi ciudad es chinafa y un lago escondido es el hombre que busca en dónde ha servido. Sonrisas abrazando, confortando y poniendo medicinas en sus manos hoy cantamos la canción. Eso, video. Listo, otra vez, por favor. Se ponen bien nerviosos, ¿verdad? Cuando se dice que se van a grabar video. Se van a encantar, se van a encantar. Todos somos urbanos de esta empresa Todos juntos como hermanos de esta empresa Y decimos a los clientes aquí estamos Y decimos a los clientes aquí estamos Ok, ¿se fue uno? Vamos con otro. Yo he pillado el comienzo. O sea, un segundo, casi no me equivoco. Para realizar aquello En mi juventud no pude Por mis grandes amores En ellos Mi juventud madura Que ahora vuela el alma Y te seguirán de vida Con cantos y alegrías En ti con mi pasado Y el presente momento Que comparto con ellos Sus ríos y latidos En un futuro siempre Con cantos y alegrías En un futuro siempre En un futuro siempre En un futuro siempre �